Acabo de grabar chicos el vídeo más épico del canal, os traigo una baraja que no es meta, os reto a ustedes a jugarla Que es una baraja de curación infinita con el escudo aquí infinito de la doncella con la habilidad Bueno, como se llame, curación efectiva, no tiene nombre ¿no? Se llama Progreso 1 De verdad, la última partida es lo más épico que hemos hecho en el canal Muy atento a la partida, sobre todo la última porque es God Me ha flipado, hemos perdido 200 rangos pero está guapísimo, os reto Se me ha bugueado la pantalla, no pasa nada, lo importante es participar Pero estamos contra la reina arquera que eso me parece una oportunidad maravillosa y excelente chicos Así que no la voy a perder, no la voy a perder Mientras intento arreglar la pantalla, mientras... ¡Oh my god! Se mete la invisibilidad de primera ¡Oh! Yo lo he arreglado, yo lo he arreglado, sí Perfecto, perfecto, a ver una reina arquera debería ser un GG bastante correcto La verdad debería ser un GG maravilloso e increíble A ver, a ver, a ver, porque la reina arquera nos puede dar dolor de cabeza si no tenemos cuidado Entonces voy a jugar esto aquí y voy a intentar jugar esto allá para darle un poquito de amor Y de momento, como tenemos la ventaja, cosa que estoy muy contento y muy feliz Nos mantenemos porque contra un ejército de arqueros Si la doncella activa el escudo, pues será unas risas maravillosas Deberían ¡Oh my god! Brujita, eso ya no me hace tanta gracia Porque además le mete la anticuración Ya hay que ser mala persiana Para eso, de verdad, ya hay que ser mala persiana A ver, tenemos que librarnos de la... de la valquiria Tenemos que librarnos de la valquiria porque eso nos pone muy tristes Nos pone muy tristes Pero lo que ella no sabe Es que Podemos hacer así Un poquito solamente Metemos esto aquí Le damos curación por acá Y le vamos a dar un área más amplia Y ahora la valquiria No debería hacernos mucho No debería Y además le van a... ¡Madre mía! ¿Cómo va el tema? La valquiria dice que no Lisa, que no... Perfecto, la valquiria está haciendo lo que tiene que hacer Perfecto, ahí, que le atacan a la escudera No me importa La vida... la vida a veces son momentos Como se suele decir, ¿no? No, 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 no ¡Madre mía! Bueno, a lo mejor la vida no son tantos momentos Y tenemos aquí que hacer algo, ¿no? Porque esa valquiria, la verdad, que se ha puesto bastante fuerte en un momento Cosa que no me pone muy feliz Y tenemos que gastar muy bien nuestros recursos Bien, bien Vamos a ver Vamos a quitar esto de aquí Vamos a meterle esto por acá Me falta el... Esto era muy importante Se me había olvidado Y esto es muy importante Y vamos a meter un pequeño movimiento por aquí Y yo creo que con esto Con esto debería ir bastante mejor ¡Oh, wow! Mete un esqueleto bomba ¡Madre mía! A ver si se pueden curar un poquito Me parece espectacular Un poquito más que se curen Creo que... No Creo que no Creo que no Va a ganar esto Va a ser... La tercera La tercera la ganamos 100% seguro Rezo, ¿no? O la segunda Yo que sé Madre mía Bueno Nos toca Nos toca Ahora contra una señora que también nos quita anticuración ¿No? Es decir La de la curación se la sabe La de la curación Tío, ¿cómo puede ser? Que siempre juego con gente Que no juegan ni Valkiria Ni... Ni nada con anticuración Y ahora nos tocan anticuraciones La vida es cruel Pero no nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Queremos una partida Con una Somos muy felices, chicos De verdad Y oye Si alguno de ustedes lo consigue Decídmelo Yo sé que el gigante aquí Nos haría también muy felices Yo lo sé Pero... Mira que cerquita ha estado Al menos lo ha intentado Se ha esforzado como una reina Como una campeona Pero nada Nosotros no tenemos No tenemos manera Así que... ¿Qué vamos a hacer aquí? Necesitamos unidades Que apoyen Que apoyen Que apoyen, ¿no? La verdad Porque no, otra cosa No pueden hacer Vamos a meterle aquí La energía Vamos a meterle la energía Nunca mejor dicha Y vamos a meter esto por aquí Y ya está Y a intentarlo A ver, ahora con esto Debería ir un poquitito A ver, le ha metido la anticuración Le ha metido la anticuración Porque la vida es maravillosa Yo me quiero ir a llorar Yo me quiero ir a llorar Y no he activado No, no A ver, aquí No he encendido las luces Claro, por eso estamos Estamos perdiendo por las luces Claramente Yo lo había pensado Pero he dicho No voy a decir nada Porque va a ser mala pata, ¿sabes? Mira, mira Cómo lo intenta ¡Ay, la doncella! A ver Vamos a pensar la estrategia De cómo podemos ganar Esto Porque esto Esto pinta mal Esto pinta muy mal Pinta Realmente Cochambroso Como se suele decir A ver Esto puede que nos ayude En realidad Puede ser Pero antes Necesito un Poprano Que se deshaga de eso Bien Necesito esto Para tener los cuatro Y ahora Muy importante Que este se cure Porque Porque Puede ser la clave Y me saca Un minero Ahí In the flyer nayer No Tío Quería que la Condesa No hiciera Y nada Y ya está Y ya estaría Y mírala Pum 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 No tenemos manera Chicos No vamos a ganar Ni una partida Con este reto Voy a echarme aquí Un poco Porque Tengo ahí eso Un poquito regular A ver Tenemos que ganar La última Tenemos que ganar La última Sea como sea Puede ser esta Nuestra oportunidad Chavales Puede ser nuestra oportunidad Os lo digo Os lo digo Os lo digo Que puede ser nuestra oportunidad De ganar Estoy con la concentración Al 500% Ella ya se ha puesto Su ufo Porque Ella sabe que nos va a eliminar Porque es buenísima Y que puede con nosotros Eso Ella lo sabe Vale No le llega No le llega Que eso está muy bien No le llega el escudo A nuestra Lancera escudera Yo siempre le he llamado Curadera con la Yo le llamo Lancera escudera Entonces Él ya tiene su bufo ¿Por qué? Porque así son ellos Así son ellos El bufo Es lo más importante Lo bueno es que nos llevamos La primera Y él no se lleva Dos bufos De matar Eso Me pone Extremadamente feliz Y contento Tengo que Tengo que admitirlo Mira Nos sale aquí Más uno de energía Por curación efectiva O cuando la aturden Maravilloso Increíble Y fantabuloso Creo que voy a meter esto Para que le cure todavía más Y ya está Esa va a ser mi jugada ¡Woo! Vale Vale, vale, vale Creo Que podríamos llegar a ganarla Cuidado, eh Cuidado porque La curación ¡Uy! Ahora sí nos da Hostia Y lo ha chetado ¿Por qué ahora sí nos da? Eso me pone muy triste Muy, muy triste Porque creo que nos va a lanzar la ulti antes ¡Cúrate, cúrate! Vale, ¿se cura? No No sé Eso cuenta Hostia Esto va a ser un tema, eh Creo que ganamos por aburrimiento Callao me quedo como Como un zorrezno Te lo digo, eh Como un zorrezno Me quedo callao Claro, ahora Ahora se vienen problemas Mis niños Ahora se vienen problemas Si yo pongo esto aquí Le puedo dar a ella Eso es seguro Con esto Lo volvemos imparable Creo que tiene sentido Esto no lo puedo meter aquí No tiene No tiene No tiene No tiene sentidito, ¿sabes? No lo tiene Quizás no gastar el edixir aquí Sea buena idea Os lo digo Os lo digo O haber mejorado la lancer No lo sé A ver lo que saca él ¡Madre mía! Ha dicho Ha dicho Te voy a reventar Como no te ha reventado nadie En la vida Vas a destruir Madre mía Chavales ¿Cómo venimos, no? Joder Ha venido Ha intentado hacer 200 trillones de predict Y ha dicho Te voy a arruinar la vida Vale, a ver Vamos a Vamos a cambiar esto aquí Que está muy bien La verdad Está guay Vamos a meter esto aquí Vamos a meter Que regenere todavía más A esta La que cure en un área más extensa Y de nuevo No voy a hacer nada Intento mejorarla Ahora después Ahora creo que sí tendrá sentido Meter el Popurano La verdad Las cosas como son Porque el arquero mágico ese Es lo peor Que me ha enseñado a mí la vida Madre mía Su arquero mágico Hace un daño Que no tiene sentido Y encima Se cheta su unidad No Lo teníamos tan cerca Y a la vez tan lejos A ver Tranquilidad Las masas Tranquilidad Si yo meto esto aquí No le doy Si yo meto esto aquí Si yo meto esto aquí Le doy Si yo meto esto aquí Creo que tiene más sentido Vamos a aturdir más ¿Vale? Vamos a aturdir más Mis amores Y mis cielos Esto lo voy a poner aquí Chetamos al máximo Necesito un Popurano 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 Bien Inflige por dos de daño El enemigo aturdido Esto Esta va a ser nuestra jugada final Máxima curación Máximo esfuerzo Máximo todo Vamos a por todas En la vida solo hay una En la vida solo hay una ¿Vale? Eh... Ok No, no mata A ver Le doy tiempo No tío El stun Cúrate, cúrate, cúrate Vale Cura, curadito Me parece increíble Pegadle a él Increíble de nuevo Lo... No, 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 no Cúralo Una vez, una vez ¿Eso? Eso es Cúralo, 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 cúralo Cúralo Increíble Increíble Lo estamos ganando No me lo creo No me lo creo Es que si gano esto No me lo voy a creer, tío No me lo voy a creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Increíble Hemos ganado la última, tío Hemos ganado la última, tío Joder ¿Qué? Gana partidas con la doncella escudera No sabía ni que tenía esa misión Madre mía, tío Madre mía Estoy... Estoy tenso Estoy tenso Holy moly Truly show libre Quiero ponerme a jugar ahora algo meta, eh Quiero jugar ahora algo meta En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Bye